Hola amigos, buenas tardes. Vamos en esta ocasión a germinar estas dos lechugas rojas. Vencen en diciembre de este año, diciembre 2020. Aún son viables según esto, aunque la tasa de nacimiento puede ser que sea baja. Así que bueno, vamos a esprayarlas, atomizamos sin encharcar las servilletas. Otras en este momento ya se encontraban medio húmedas, así que ya solo le vamos a poner un poquito. Abrimos la primera bolsa de lechugas. Lo que necesitamos para esto es poco, porque no necesitamos muchas. Ahí pueden ver la manera como lo hacemos es así. Vamos a esperar a que estén las semillas ya en la servilleta. Más o menos es así, porque no se pudo ver al inicio. ya con eso pues con que más con el 50% sería bueno y aquí vamos a ponerla guardamos el resto por para una segunda para una segunda siembra luego venimos y ponemos la siguiente servilleta vamos a tratar de distribuirlos lo más que se pueda para que no queden tan amontonadas aquí no van a echar raíz sino que después la vamos a pasar a un sustrato de roca volcánica en mi caso utilizo piedra pomes quiero mostrarles en el siguiente vídeo cómo es ese proceso ahora quiero que ustedes vean estamos a 18 de septiembre a eso de las 8 de la noche las vamos a cubrir bien las cubrimos de esta manera ya la servilleta también ya estaba ya estaba húmeda esto es sin encharcarla vamos a de esta manera a tratar que la mayor cantidad de semillas nazca y luego las estaríamos pasando al sustrato en las bandejitas donde van a permanecer previo a pasarlas al sistema hidropónico ahora lo cubrimos de esta manera hemos logrado hacer un invernadero dentro de dentro de donde están las semillas dentro de estos depósitos vamos a hacer la segunda que sería en esta otra bandeja ya antes la habíamos humedecido vamos a anotar vamos esta es la segunda variedad también es una lechuga roja me gustan estas porque toleran más sol de hecho con más sol se ponen bien rojitas y precisamente es eso lo que lo que estamos buscando vamos a esparcir las en la servilleta húmeda vean que las semillas casi prácticamente son iguales la dejamos hacia arriba para que no se nos caigan las semillitas luego vamos a taparlo tenemos aquí ya la cantidad de esas quedaron mejor distribuidas que las anteriores no importa que realmente nos queden así de amontonada porque recuerden que acá no van a crecer aquí sólo queremos que germinen y luego las estaríamos pasando en lugar de servilleta también se puede utilizar papel higiénico nada más que sea del que no tiene aroma vamos a pasarla hacia acá con una mano realmente cuesta vamos a tener que llamar a luís enrique para que nos ayude y vamos a ver cómo de esa manera es mucho más sencilla también en esta actividad es necesario que incluyamos a nuestros hijos pequeños para que de esa manera ellos vayan aprendiendo a cuidar y a germinar nuestras propias plantas vamos a ver cómo aquí está ya luís ya hoy pues va a ser mucho más sencillo ella está contando los cuadritos para poderlos colocar en donde van a cubrir nuestras semillas vamos a ver ahí lo está colocando en este caso ese está seco ese no había sido humedecido previamente pero después lo podemos rociar es necesario que tengamos nuestras manos limpias libres de cualquier químico que no hayamos tocado cualquier superficie de donde pueda ser trasladar hongos hacia las semillas que en este método prácticamente es eso lo que evitamos que lleguen las plagas como hormigas o orugas cualquier otro tipo de de repente de de animalitos que se comen las raíces o que se devoran las mismas semillas de esa manera pues prevenimos todo eso aquí está luís enrique humedeciendo la el papel higiénico se humedece de tal forma que no quede encharcado aquí vamos a ver cómo viene el niño hacia el otro lado ahí hay que incluir a los niños en este tipo de actividades para que vayan desde pequeños fomentándose el amor por la naturaleza y el amor por producir sus propios sus propios alimentos y de esa manera pues nosotros estaremos también haciendo un bien a la sociedad veámoslo como como esparcele el agüita ahí ya lo tiene listo en ese instante va a continuar tapándolo ahí está estos depósitos tienen unos unos seguros que se les aprietan estos estos los vamos a colocar en un lugar oscuro donde no llegue luz alrededor de unos 23 días estas semillas deberían estar germinando en su momento voy a grabar a hacer una actualización para que ustedes vean cuál es el proceso para pasar las semillas hacia el sustrato donde van a continuar las su siguiente etapa que sería la etapa de crecimiento donde van a salir sus primeras ojitos estarán unos 15 días antes de pasarlos al sistema hidropónico estas ya son preparativos para la siguiente cosecha debido a que las que tenemos en el hidropónico pues están próximas a hacer coches cosechadas veamos ahí como luís está reforzando las primeras está colocándoles está colocándoles más papel higiénico porque les hacía falta se nos acabaron las servilletas pues y de esta manera lo estamos cubriendo y se tapan bien para que no les den para que no no quede ninguna semilla descubierta en esta etapa la semilla sólo se deja hasta que ha brotado su raíz una vez tenga su raíz pues la pasamos al otro al otro al siguiente paso en mi caso prefiero hacer los 100 dos tiempos no es obligación ni es la única forma hay personas que lo hacen de una vez en las celdas donde van a nacer y pues está bien sin embargo a mí el otro método no me ha funcionado debido el clima que tengo acá en el salvador pero con ese método la tasa de germinación es mucho mayor y vamos a la segura ya que montamos en el otro paso solo las semillas que han germinado y como ven este no demanda mucho tiempo solo es humedecer la servilleta buscar el depósito correcto y humedecer las ponerlas en un lugar oscuro y dejar que la naturaleza siga su curso ahí luís enrique está humedeciendo las el papel higiénico para evitar que nos queden espacios secos ahora lo cubrimos al igual que con el primero ahí estamos vamos a colocarles para recordar cuál le pusimos una de las bandejas ha sido marcada con unas rayas rojas y le corresponde esta semilla de esta manera nosotros tenemos seguridad de cuál es la que está en cada uno de los depósitos ahí vamos son muy diferentes ambas variedades sin embargo son de la variedad roja u ocre vamos a cubrir las bolsitas para que nos puedan servir en una siguiente germinación ya que vencen en diciembre de este año posiblemente no no nazcan todas pero una buena parte esperamos que sí que sí germinen y luego vamos a nosotros ver estas lechugas en el sistema hidropónico si todo sale bien las estaríamos apreciando más adelante de esta lechuga roja pues nunca he sembrado acá en el salvador vamos a ver si se si le da si se da bien con el clima que nosotros tenemos ya que como sabemos es bien variable de repente está frío de repente hace calor y esta es una prueba piloto para ver si se dan mejor que las lechugas verdes que la que en este caso de las que tenemos allá plantadas donde pueden conseguir estas semillas las pueden conseguir en el fredo en vidri también entiendo que hay empresas que se dedican a la venta de semillas yo no tengo claro cuáles son si alguien pues sabe por favor en un comentario me lo me lo dejan saber para poder conseguir de repente a mejor precio vamos a taparla bien aquí está luís enrique ayudándonos con esa labor vean cómo lo hace ya están listas para ser guardadas con el resto de nuestras semillas para que no se nos desperdicien aquí los tenemos tenemos todavía un poquito tenemos otras variedades de lechugas tenemos repollo brócoli cebollas albahacas lechugas pachoy orégano hay una que otra de flores por ahí tenemos pimientos tenemos tomates de variedades hay diferentes variedades de pepino así que si alguien necesita semillas pues fácilmente me contacta y nos ponemos de acuerdo para regalarle una de estas bolsitas